muy buenas cómo están mis amigos los saludos aurelio moreno desde el sur de florida específicamente desde forlores del beach bienvenidos pero ya sabemos que el campeón interino de peso ligero 135 libras del consejo mundial de boxeo y nos referimos a ryan el rey de kim carcía y el retador el dominicano javier el avejón el avejón fortuna supuestamente acordaron una pelea para julio esta pelea será presentada a través del sistema de streaming da san y ya sabemos todo el cuento de que el ganador de esta pelea entre garcía y fortuna se enfrentaría entonces al ganador de la pelea entre linares y heim y eso ya sólo sabemos fortuna tiene 31 años es un ex campeón de las 130 libras de la amb él tiene marca de 36 victorias dos derrotas un empate 25 victorias por ahí al crófomo le pesa relativamente la mano no es que es no es que sea un gran gran noqueador pero le pesa la mano pega fuerte y definitivamente que representa una dura prueba para cualquier boxeador en las 135 libras garcía yo sé que ustedes no le dan crédito a ryan garcía lo considera un boxeador inflado un boxeador que lo han llevado de manera muy cómoda que no ha peleado con nadie que tiene la barbilla de cristal las piernas de espagueti etcétera no le cae bien garcía mucha gente que yo considero sin embargo que garcía no obstante que yo quizás estoy más o menos de acuerdo con esas apreciaciones es rápido es joven solamente tiene 22 años un poquito acelerado pero eso es parte de su personalidad pero este sí le pesa la mano de verdad pesa la mano que tiene 21 y 0 con 18 victorias por la vida del cloroformo referimos a ryan garcía un boxeador interesante y es una de las grandes figuras que se proyectan para hacer para dominar el mundo de boxeo en los próximos años también tiene una gran cantidad de seguidores a nivel de redes sociales tiene un gran poder de arrastre ryan de king garcía en varias ocasiones lo he repetido y lo sostengo que ryan garcía le gana a el abejón fortuna ustedes completamente de forma abrumadora me han dicho que fortuna le gana garcía y solamente uno o dos personas me han dicho que por qué le gana porque me han dicho sé que le gana le gana le gana pero no sé por qué me dice bueno que fortuna tiene pegada que fortuna tiene más experiencia que fortuna es un boxeador más completo yo no experiencia puede tener a nivel de más peleas pero también hay que ver contra quién que peleas son esas contra quién contra qué boxeadores qué boxeadores usted considera que fortuna se haya enfrentado particularmente las 135 libras que le den ese crédito para ser mejor o para ganarle a ryan garcía yo mencioné anteriormente que el abejón es un boxeador interesante un boxeador fuerte un boxeador que va hacia adelante y eso puede ser peligroso cuando va hacia adelante no se cuida a tratar de noquear a garcía entonces él puede recibir golpes para mí el abejón no es un boxeador técnico no se destaca por su estilo por ser un estilista es pequeño mide solamente cinco pies seis pulgadas y recuerden que garcía mide cinco días y le va a llevar cuatro o cinco pulgadas de alcance que es la diferencia es un boxeador muy pequeño en una diferencia de estatura y alcance significa que significa mucho para mí puede determinar la pelea también recibe mucho castigo este un boxeador que lo hace adelante en su obsesión por ser muy ofensivo no se cuida él no es un boxeador que va a amarrar que va a tirar muchos jacks es un boxeador que va hacia adelante y en esa empresa en esa en esa idea recibe muchos golpes también es un boxeador que suele perder la cabeza y esto es lo que quizás ustedes no saben o quizás ustedes miran hacia otro lado o quizás no le dan esto en importancia pero cuando ya se llega a un cierto nivel y se va a hacer una pelea importante como esta o ante una pelea contra un boxeador tan importante como ryan garcía el hecho de ser un boxeador de un estilo muy físico inclinándose a veces a lo ilegal puede costarle a el abejón fortuna yo le voy a explicar por qué a ustedes varias un par de peleas incluso han sido controversiales precisamente porque fortuna es un boxeador que algunos consideran sucio yo no quiero decir que sea sucio yo creo que ese es un boxeador que está muy es muy activo va muy adelante quizás en eso esto pierde la cabeza por ejemplo miren en su última pelea que la última derrota la pelea que tiene dos derrotas como mencionamos anteriormente fuente robert easter jr el 20 de enero de 2018 hace un par de años atrás él le descontaron un punto creo que fue un punto por asestar repetidos golpes de conejos rabid ponche golpeando en la nuca estos golpes son peligrosísimos peligrosísimos pueden hacerle mucho daño a un boxeador le tuvieron que quitar un punto a el abejón porque el abejón seguía golpeando en la nuca a easter jr le ha perdido esa pelea por decisión quizás eso le habría costado la pelea ese mismo año el 2016 y aquí es donde yo quiero que vean qué tipo de personalidad qué clase de boxeador es el abejón esto le puede costar en cualquier momento una pelea que se está enfrentando a adrian granados en una pelea fuerte una pelanca ambos ahora se estaban tirando con todo en el cuarto asalto en ese cuarto asalto a el abejón también le quitan dos puntos no uno dos dos puntos y le quitaron dos puntos porque estaba amarrando excesivamente mucho amarre mucho amarre el árbitro decía en varias ocasiones que no amarrará tanto él siguió amarrando le quitaron dos puntos señores dos puntos por no hacer caso como le decían no amarres y él seguía amarrando en esa misma pelea en el cuarto asalto y ustedes pueden ver el vídeo que eso creo que se lo voy a poner por ahí no sé garcía el abejón fortuna se cae hay un momento determinado en que están forcejeando contra las cuerdas las cuerdas están muy flojas aparentemente granados empuja a garcía al fortuna perdón fortuna se sale del ring se va entre las cuerdas las cuerdas están muy flojas como explicando mente se va de cabeza y entonces comienza a quejarse de que se golpeó la cabeza honestamente si ustedes ven ese vídeo de las repeticiones no aparentemente no se golpea la cabeza quizás fue otra cosa de acuerdo a granados esta pelea fue una excusa que lo que utilizó el abejón para no seguir peleando esta pelea extrañamente también fue en 140 libras recuerde que él es un 135 que comenzó en 130 o que boxeó o fue campeón en 130 nos fuimos al abejón de acuerdo a granados él utilizó la caída como una excusa para no seguir peleando la pelea fue un no contest porque no había pasado del cuarto asalto así que no pero ni siquiera las tarjetas fue un no contest y mucha gente pensó que era que fortuna no quería seguir peleando cuando un boxeador presenta este tipo de no sé de actitud de reacción de que no quiere seguir peleando porque porque se lastimó de que le cometeron un fallo a mí me me preocupa un poco me preocupa su personalidad me preocupa su su coraje no estoy diciendo que qué fortuna en ese momento dijo bueno quiero seguir peleando porque este me está ganando pero eso lo que el propio granados interpretó porque no se ve que así que fortuna yo siempre digo así que fortuna en realidad se había golpeado cuando se cayó en esa noche eso fue en junio del 2018 ahora bien usted me van a decir que fortuna yo mencioné al principio contra quien ha peleado en su última pelea que fue por noca de una buena victoria este fue ante antonio los a torres esto un buen rival muy muy buen rival que fue el mismo que nos crió en el 2018 al diamante verdejo llamante verdejo cuando estaba invicto cuando todo el mundo decía que iba a ser el próximo tito trinidad él pierde ante este mexicano ante lo que nunca después quisieron pelear con hermano que nunca buscaron la revancha por algo era el abejón fortuna le gana este muchacho le gana antonio losada y muchos han dicho bueno y le ganó por nocava le dice bueno ahí está ahí está tu rival un rival bueno estoy los a torres este mexicano que tiene 31 años ahora es de tijuana baja california méxico es un boxeador es un alto este es un boxeador que que estamos hablando de la altura o sea que también dice ustedes pueden utilizar a este boxeador como referencia para defender para defender a fortuna dice mira pero si le ganó a este muchacho que tiene 45 40 victorias 5 derrotas un empate 34 por la vida pero está la mano antonio losada el que venía de vencer que venía de vencer a lo que había vencido en un momento determinado al diamante verdejo pierde por noca o sea este muchacho losada pierde por nocava ante fortuna fortuna lo bloquea ahora bien qué pasó este muchacho venía de perder dos peleas o sea que no estaba en un buen momento su derrota ante fortuna fue su tercera derrota consecutiva no venía un buen momento ya que fortuna lo agarra en el momento adecuado voy a decir que no hubiese ganado en otro momento pero tomen eso en consideración no es que no es que venía ganando venía no que ando venía acabando con todo el mundo no él había perdido dos peleas perdido ante josé pedraza ya ha perdido ante mar marco antonio juárez rodríguez desafortunadamente fortuna no tiene defensa de un poseedor que coge mucho golpe yo no les puedo poner creo que él creo que no les voy a poner la foto de su pelea en la cual precisamente antes cuando juan antonio rodríguez fue en 2014 esta pelafa hace tiempo atrás pero no es que fortuna ahora haya mejorado defensivamente no miren la foto de esta pelea y vean cómo terminó el rostro de fortuna yo creo que no lo puedo poner aquí porque es muy gráfico me lo van a me van a censurar el vídeo si yo pongo la foto de cómo termina la cara del abejón ante juan antonio rodríguez nuevamente esto fue en 2014 pero no creo que fortuna ahora haya mejorado sencillamente un bolsillo que va hacia adelante que recibe mucho golpe y ante un peleador como ryan garcía esto es peligrosísimo está buscándote que tengo que está buscando que te lastimen para ganarle a garcía yo considero que debe ser un bolsillo primero que no te deje golpear tanto mire lo que pasó con cambios cambios derribó a garcía garcía se levantó y después garcía termina dominando la pelea no queda a camber con un golpe al cuerpo tiene que ser un bolsillo inteligente un bolsillo que mantenga la distancia un bolsillo que pueda golpear y salir que no te dejes esto es golpear por ese gancho de izquierda mortal que tiene el garcía particularmente a las zonas bajas y también te puede noquear con un golpe directo a la mandíbula si vas muy de frente contra garcía te expones a que te golpea más que un boxeador rápido un boxeador que te golpea con ráfagas y que tiene potencia o sea que es difícil que boxeador puede es un bolsillo que esté adentro del bolsillo que no lo deje esto es sacar las manos golpear el cuerpo pero en este en este sentido al entrar te arriesgas te arriesgas mucho a que te golpes no sé si el abejón será ese tipo de boxeador que puede mantener esa presión durante muchos muchos rounds sólo un garcía que no va a dejar de tirar golpes y que lo puede abrumar por el volumen y por el poder por la velocidad que tiene y ya les mencioné otro mente el abejón si ustedes creen que garcía está un poquito acelerado el abejón quizás está todavía más acelerado y solamente y particularmente acelerado durante las peleas se les quitan puntos le llama la atención y los jueces y los árbitros toman eso en consideración lo sigue muy de cerca porque ya viene con esa reputación así que tiene que tener mucho mucho pero mucho cuidado si quiere pelar limpio pelar limpio no pegar golpes bajos no amarrar no dar golpes en la cabeza detrás de la nuca en la nuca pero quizás ese no es el estilo entonces del abejón y quizás le quita algo de agresividad le quita agresividad ante garcía quizás vaya un poquito menos esto decidido porque ya piensa que le va a quitar el punto y yo solamente estoy especulando a lo mejor no a lo mejor va directo a tirar golpes de conejo a amarrar y entonces le va a quitar puntos y va a perder la pelea por decisión por eso es que yo le digo a ustedes que esta pelea es muy pero muy difícil que la gane fortuna por muchas razones y una de esas razones es porque también ryan garcía es un boxeador no voy a decir que es protegido pero un boxeador que dentro del boxeador actualmente quién tiene más valor ustedes que saben de boxeo quién tiene más valor en el negocio del boxeo actualmente el avejón fortuna o ryan garcía definitivamente ryan garcía porque de aquí en la pelea contra linares una potencial pelea contra lomachenko una potencial pelea contra tan davis una potencial pelea contra el catrachoteo fuimos brooklyn lópez garcía como figura vende mucho más que una pelea ante el avejón fortuna la mejor fortuna entonces para mí está obligado a noquear no dejar ninguna duda si se va a los puntos que yo lo dudo dudo gana garcía gracia y si se van de tú a tú a ver que se da más golpes esto es muy abierto muy descuidado sigo viendo sigo me sigo inclinando por ryan garcía y con esto me despido pero solamente por ahora aurelio moreno y por favor como siempre no olviden no olvides tú suscríbete a mi canal de youtube este también es tu canal de youtube aurelio moreno gracias